Con sorpresa y alegría, los militantes del FREPAP encabezados por Daniel Oceda recibieron los resultados de la OMP, que le otorga un escaño representando a Arequipa en el siguiente congreso. ¿Cómo han tomado ustedes esta elección que se ha dado ayer en parte de ustedes? Bueno, definitivamente, buenas tardes en esta ocasión. Ha sido una gran y grata sorpresa. O sea, nosotros esperábamos definitivamente tener una buena aceptación. Es una bancada, es lo que nosotros esperábamos como mínimo. Sin embargo, la aceptación a nivel nacional ha sido extraordinaria. Nos sentimos muy contentos como FREPAPistas al día de hoy, el haber conseguido tal cantidad de curules y poder representar como se debe al pueblo peruano. Son 16 los representantes del pescadito en el próximo congreso, un número importante. Y por este motivo, los líderes nacionales convocaron a una reunión extraordinaria en los próximos días. Es necesaria esta reunión porque ya estamos hablando de una buena bancada. Es la cuarta fuerza, estamos hablando del congreso. Así que definitivamente nos tenemos que reunir para asignar diferentes trabajos que van a ser viables en este congreso. Un consenso es lo que Oceda propone respecto a la reforma educativa a nivel nacional. Para el virtual congresista se deben tomar las medidas más acordes a la realidad actual del país. Bueno, la currícula escolar va a ser tratada de distinta manera de acuerdo y acorde a lo que el Perú necesita. Porque necesitamos realmente una reforma educativa para que nuestros peruanos tengan realmente una educación de punta. O sea, sabemos que obviamente la reforma de género se ha tomado hoy día en el caso. Sin embargo, va a tomarse las medidas de acuerdo a lo que se consense a nivel nacional. Para eso se van a llamar una reunión de los congresistas en este caso, como ya se ha tratado antes. Y en conjunto de todo el Parlamento se van a tomar las medidas del caso. En esta medida, el Frente Popular Agrícola, FIA del Perú, impulsará los principios basados en la familia, pues la pérdida de los mismos sería el principal factor en los problemas sociales que atraviesa el país. El FREPAP, eso es lo que quiere, como principal medida de contingencia ante la corrupción también. Sabemos que la unidad familiar es el principal motivo de, como le puedo explicar, por el cual nuestros niños, nuestros jóvenes actualmente tienen una formación careciente. Echamos la culpa a los centros educativos, sin embargo, sabemos que el principal motivo está en la familia. Así que en este sentido vamos a empezar por ese lugar. Gracias.